Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Seguramente ya conocen que en la tarde de este martes el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dio una conferencia de prensa, una especie de declaraciones sobre los hechos terroristas contra la embajada de Cuba en Estados Unidos. Y el diplomático da una serie de elementos que arrojan, vamos a decir, más dudas, sospechas, quizás un poco más de luz sobre estos acontecimientos y vienen a demostrar un poco más lo que ya de alguna forma es evidente y conocido. Estos ataques terroristas, esta violencia, está estimulada sin dudas por ese mensaje de odio, por esa violencia que marca las relaciones bilaterales especialmente o específicamente me refiero a la política de Estados Unidos hacia Cuba. Ya sabemos cómo ha sido la política de Donald Trump desde que llegó al gobierno contra el gobierno de la isla, contra el pueblo de Cuba. Una política agresiva, pero también ha sido heredera de políticas agresivas también implementadas por presidentes anteriores. Y también resulta muy sospechoso, sobre todo después de los elementos que dio el canciller cubano, el tema como tal del atacante. Es decir, es un hombre que a pesar de que se dice que tiene problemas mentales, problemas mentales que nunca demostró en Cuba, que nunca demostró tampoco en los primeros años como emigrante, bueno a pesar de estos supuestos problemas mentales tiene una licencia para aportar armas de fuego. Y a pesar también de su mala condición económica, de sus problemas económicos, su esposa habló sobre esto, dijo que los problemas económicos eran tan graves que muchas veces tuvieron que vivir dentro del auto. Bueno, pues a pesar de eso, este hombre tuvo dinero para trasladarse de un estado a otro de Estados Unidos y comprar armas de alto calibre. Es decir, hay una corriente, hay un flujo ahí de financiamiento que resulta muy sospechoso y que todavía está por ver. Pero yo me quiero referir a otro elemento que se desprende no solo de las palabras del canciller cubano, sino también y esencialmente de los propios hechos. Ya sabemos que la política de Estados Unidos hacia Cuba ha sido una política ilegal, ha sido una política genocida, ha sido una política marcada por un bloqueo extraterritorial. O sea, lo podemos calificar de muchas formas, ¿no? Es una política que tiene muchos adjetivos y ninguno bueno. Pero quiero también o esencialmente referirme a otra característica que demuestra de esa política de Estados Unidos hacia Cuba. Y es que a pesar de que han transitado muchos presidentes, de que han cambiado muchos escenarios, condiciones, la política de Estados Unidos hacia Cuba sigue siendo una política extremadamente violenta. Cuando se revisa, por ejemplo, toda la historia del terrorismo contra Cuba, vemos que más de 200, casi 300 hechos de terrorismo contra Cuba se han sucedido dentro del territorio de los Estados Unidos por grupos de origen cubano radicados en ese país. La propia sede de la hoy embajada de Cuba en Estados Unidos, cuando era oficina de intereses, recibió dos ataques terroristas. También a inicios de la revolución el consulado que existía de Cuba en Miami y en varias ocasiones también la oficina de Cuba ante las Naciones Unidas, incluido ataques contra la vida de diplomáticos cubanos. Nada de eso ha cambiado. Yo recuerdo hace algunos años ya cuando, junto con una colega, yo estaba escribiendo un libro, por ejemplo, sobre este tema, o que de alguna manera abordaba este tema, el terrorismo contra Cuba, era prácticamente imposible contar la cantidad de hechos terroristas, de planes o de acciones que se cometieron en la década del 70, por ejemplo. Y para muchos podría esto ser una cuestión del pasado, que se ha cambiado la estrategia, que ahora se intenta, por ejemplo, derrocar el gobierno cubano con otras técnicas, con otros métodos, como puede ser la guerra no convencional. Sin embargo, podemos estar viendo un escenario que, frente al fracaso de esos presupuestos de la guerra no convencional, se está volviendo entonces, como una muestra de desespero quizás, a recurrir a acciones más violentas, acciones terroristas. No se puede deslindar tampoco lo que ha sucedido en Cuba, lo que ha sucedido, quiero decir, con la embajada cubana en Washington, con lo que ha sucedido también en los últimos años en Venezuela, contra el gobierno de Venezuela, recientemente un intento de invasión armada por vía marítima y también varios acontecimientos también que apuntan a este sentido. Uno puede decir, bueno, son grupos de extremistas, grupos de activistas, con posiciones bastante fuertes, violentas, deplorables, con respecto a Cuba. Pero creo que el silencio del gobierno de los Estados Unidos, la actitud que ha asumido el gobierno de los Estados Unidos, el propio secretario de Estado Mike Pompeo, el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es evidente el nivel de complicidad que existe entre esta administración y estos hechos. Es decir, estamos ante un escenario que puede estar cambiando, se puede estar frente a un regreso a métodos mucho más violentos que pueden, de alguna manera, bueno, ir o sembrar heridas más profundas en las relaciones bilaterales entre el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos y que, por supuesto, constituirán a la larga mayores obstáculos para superar el día. Si un día se vuelven a restablecer ciertos canales para acercar a ambos países.